Eso no se dice tío, esas cosas no tío ¿Qué pasa perro? Vaya, vaya No tiene por qué ser la espada tío Bienvenidos a la dieta del invocador A lo mejor sí Los caminos de la vida tío Ojo, ojo Abrimos Se han generado súbditos Emote A coño, si el Twitch era el jungla tú A ver Salir Eh, eh, mira ahí, mira ahí Eh, papi chulo Hola, hola, hola Hola Se viene, se viene la Q ¿Cómo te ha tirado ahí la turbia, no? A ver la ratita tío A ver la ratita tío Sin pijama tío Sin pijama tío Ese pago sigue por aquí seguro tío Míralo, míralo, míralo Que te tengo pillado Que te tengo pillado, primo Se ha ido para atrás, pero seguro que volvería A ver A ver A ver Ojo Ojo Pusupete de la copia Ojo Pusupete de la copia Ojo Te hace la copia tío Ojo 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 Me lo pucó, güey Tiro, tiro, tiro. Tiro, 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 Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. Tiro, 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 tiro. La que te ha dado, chico ¿Qué está pasando aquí? Tengo cura ya Ulti en 25 Vaya Vaya Iba a poner una ahí, pero ya me he esperado Está mal fito aquí, yendo para adelante Vamos a intentar la play No, está en el medio No, está en el medio una ulti algo guapo, no? ganchito la bofi que esta arrasadora madre mía nины no, no puse el combat que hijo de puta aqui me va a morir, pero... no me gusta esa ulti que he tirado por culo se ha ulti a la banda y 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 3 1 1 2 2 1 2 6 7 8 8 9 10 Joder, lo tendrá En la ratilla La ratilla la tiene La paz solo se alcanzará con mano firme Joder, puta pescao Que apretar discos, ¿o qué? Eso parece, tío Ay, mía, está discos últimamente que... Sí, sí, ¿eh? Está en discos de maría Sabemos que una torre va a caer Sí, sí, sí Entonces... Junto a cocer Chico M milhões Aqui Has sujas No tengo ulti, no tengo ulti Jotia, es que el feed me revienta, el cabron se me tira Chica, que me da daño tío, me da mucho daño El feed me revienta, el maion Gracias por ver el video. 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 Venga, hombre. Mira esa flecha. Bueno, no se ha hecho el drag, que es lo bueno. Vale, tres arriba. Ahora que voy a aprovechar. Nice. ¿El Twitch al boli? Hostia, que hay un marfite, tú. La rata ha seguido por ahí. Pues ha habido uno que se ha ido por ahí. Pues ha, que hay un marfite. No dirá, por ahí. No dirá. No dirá, por ahí. Ojo que viene el pez Estoy muerto Se ha virado Vale, es que estoy en la que le mete, chaval Con el saltito la esquiva la ulti, ¿no? El daño ese Qué chusta Se podría hacer el varón Sí, lo he puesto yo No podemos abrir los dos niveles Venga, tío No, no se hace, tío Eso no se hace, tío ¿Cómo lo ves? ¿Qué vas a buscar, vamos? Ah, esto ya está ganado Se acabó Queda 15 segundos ¿Por qué salga allí? ¿Dónde ganó? ¿Qué luz? Le voy a ganar, eh Llevo pasos Ya, que soy la base Y he tirado Ya, encima viene vacilando, tío Se está prendiendo El sistema fit Y se está retorando Trabajo 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 Trabajo